Ya estamos de regreso y ahora déjeme informarle que los taxistas han anunciado para el próximo miércoles una manifestación, esto ante la inseguridad que viven, pero es nuestro compañero Julio Hernández quien nos da su reporte. Adelante Julio. Continúan las inconformidades de parte de los taxistas que operan en el departamento de Guatemala, en la ciudad capital, contra la aplicación también de servicio de taxis por medio de internet, como todos lo conocemos muy bien. Esto se ha realizado varias protestas en lo que va del año y desde el año pasado, incluso antes de que iniciara ingresar a la aplicación acá Guatemala y por ello es de que un grupo de taxistas ha anunciado una protesta para el próximo miércoles 29, el miércoles 29 estarán realizando una protesta, una caravana de diferentes puntos del departamento de Guatemala. Esta vez no solamente saldrán de acá de la zona 11 donde yo me ubico, yo me encuentro en este momento en la novena avenida, sexta calle de la zona 11 capitalina, muy cerca de los campos del Roosevelt. Acá regularmente es donde se reúne un grupo de taxistas que ha manifestado en otras ocasiones, pero en esta ocasión, el próximo miércoles, ellos han indicado que no solamente será el grupo de acá de zona 11, sino que serán varios puntos los cuales estarán hoy realizando esta protesta. Bueno, yo me encuentro acá con los representantes de este grupo que se ha organizado de taxistas, vamos a platicar con ellos para que nos comenten sobre esta protesta que se llevará a cabo el próximo miércoles. ¿Cuál es su nombre? Roberto Estrada, líder del movimiento. Roberto, coméntenos entonces, nos mencionan que habrá una protesta este miércoles. Sí, vamos a realizar una protesta hacia el Congreso de la República para exigir que eliminen la aplicación de Uber, ya que es competencia desleal, utilizan carros particulares, todos los carros que usted ve acá, bueno, ahorita por el momento es solo tres. Acá está parte de los líderes que estamos trabajando, tenemos caravanas que van a, una caravana que va a salir de aquí de la zona 11, otra que viene de la zona 10, que está, viene gente de San José Pinula, de Boca del Monte, gente de Tierra Nueva 1 y 2, otra caravana en la zona 6, una grande en la zona 18, viene gente de Villanueva con otra caravana, gente que va a salir de acá del Trébol, que son los que se mantienen ahí estacionados, van a trabajar también con nosotros y viene otra de la zona 21. ¿Cuántos aproximadamente irán a hacer un aproximado ese día de taxis que estarán en estas caravanas? Más o menos, un máximo de unos 500 o 600 carros. ¿Entre todos los puntos que vienen? Sí, entre todos los puntos, más la ayuda que ustedes nos están brindando al difundir la noticia también, eso nos va a ayudar bastante a que más gente conozca el movimiento y las inconformidades que tenemos con respecto a Uber. Nos comenta que hay otro grupo que ha estado también de taxistas en este mismo tema, ustedes son aparte de este grupo entonces. ¿A quién se refiere usted? A Sotagua. A Sotagua, a Sotagua es la asociación, nosotros somos un movimiento que por momento no estamos conformados todavía como asociación. Sí, ellos están en la misma lucha, pero solo que nosotros somos un grupo mayor. Un grupo más grande. Somos un grupo mayor ya que contamos con gente de diferentes sectores de la capital. Ya, y del departamento. O sea, del departamento de Guatemala y los municipios y todo esto, póngale tenemos, como le digo, hay taxis de San José Pinula, taxis de Chinautla, de Villanueva y taxis de todos los lugares. Nosotros los estamos convocando para que nos apoyen, ya que esto es de interés general para todos nosotros, es un bienestar para todos nosotros. Bueno, muchas gracias por comentarnos esta información y ya lo saben, entonces, amigo televidente, el próximo miércoles se llevará a cabo esta protesta de parte de los taxistas que han indicado, serán varias columnas que iniciarán con esta caravana en diferentes puntos del departamento de Guatemala. Ahora se incluirán taxistas de San José Pinula también, el lado de Villanueva y otros puntos del departamento de Guatemala. Todos se dirigirán hacia el Congreso de la República para plantear no solamente esta propuesta, sino otras más que ellos estarán indicando ya a las autoridades, allá a los legisladores en la zona 1. El próximo miércoles 29 a las 10 de la mañana ellos han indicado que iniciarán con esta protesta para que usted esté enterado. Con esta información vamos a retornar hasta los estudios centrales. Gracias.